I'm in a love No hace falta que sonrías Hace falta lo demás Pero entiende mi lamento No te culpas este juego Tú que sabes de esas cosas No te ha hablado tu mamá Yo no quiero que me olvides Ni tampoco que me obligues Tus temores infantiles Yo los quiero destrozar La chave Complememe Cada vez estoy más senso Suplicaré De la creencia por favor Yo no quiero ir a tu fiesta Ni tampoco a discotecas Si me chufan a tu hermana Complememe Complememe Cada vez estoy más tenso Suplicaré De la creencia por favor Complememe Complememe Cada vez estoy más tenso Suplicaré De la creencia por favor Complememe Cada vez estoy más tenso Suplicaré Ya no quiero más escándalo Ya no quiero más escándalo Complememe 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 Amplène Amplène